Jimmy Sánchez nos dice, responde a la embajada de Estados Unidos en Cuba que habla de la inmigración. Las personas deben aprovechar las vías legales en lugar de tomar la travesía, la travesía peligrosa hacia el norte, nos dice aquí el secretario, el secretario de Estado. Y dice Jimmy Sánchez, si de verdad les interesa fomentar la migración legal de Cuba a Estados Unidos, reactiven la embajada en La Habana para que no obliguen a los cubanos a viajar a un tercer país, lo que implica un costo alto de dinero y además con la probabilidad de que no les den la visa. Es que son hipócritas, cínicos y bueno, y por supuesto, levanten las sanciones, si no van a levantar el bloqueo, que quiten a Cuba de esa lista, que levanten las sanciones, la ley Helms-Burton, la aplicación del artículo 3, que no persigan a las empresas suministradoras de petróleo, que dejen a la gente viajar de Estados Unidos a Cuba, siquiera con esas pequeñas licencias de Obama, que reanuden el servicio de los cruceros, es decir, que dejen respirar mínimamente a la economía de Cuba, incluso si quieren beneficiar a un sector privado que lo hagan, pero no, 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 no. Pero luego se quejan de que haya habido medio millón de personas que han querido emigrar a Estados Unidos. Sí, y con los límites, porque toda esta inmigración, bueno, es que siempre se ha alentado. Desde Estados Unidos se ha alentado la inmigración ilegal para, con los medios de manipulación y desinformación masiva, a su servicio, levantar campañas que demonicen al gobierno revolucionario cubano. O sea, la inmigración ha sido también un arma de política de Estados Unidos. No ha dado las visas, se llega a un acuerdo, otorgan 20 mil visas anuales, no lo cumplen, estimulan las salidas ilegales, y después ataca a Cuba, incluso amenaza a Cuba. Que si hay una, claro, cuando es una inmigración tan fuerte, entonces es cuando se han sentado a negociar. Pero el resultado de las negociaciones no se ha visto reflejado por la deshonestidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos se sienta, pero está, el objetivo es otro, es otro. Y entonces, si hubiera, si dieran visa, por ejemplo, quitaron el consulado, vaya, ya es un ejemplo. Entonces, lo que quiere es que, o sea, que la caldera estalle. Entonces, la gente, claro, hay dificultades, son reales, muchas. La gente marcha, ¿no? Medio millón. Ahora están, ay, pero le echan la culpa al gobierno, no. La culpa la tienen ustedes, cínicos. La culpa la tienen ustedes con las políticas criminales que implementan contra un pequeño país. Es que no... Sí, sí, ahora resuelvan ustedes el problema. O sea, resuelvan. Que han creado. Vamos.